SQR4 Vamos a empezar estas clases resúmenes de medicina general con técnicas de estudio. El método SQR4. Bueno, en sí, este método SQR4 es una técnica de estudio que le permite al estudiante aumentar la comprensión lectora. En sí, SQR4 se desglosa en S de survey, Q de question, R de read, R de recite, R de rewrite y R de review. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas partes de las que consta este método SQR4. Tenemos la S primero. La S es en sí realizar un sondeo general, realizar una visión global del contenido, identificar títulos, identificar subtítulos e ideas claves y observar esquemas e imágenes que hayan en el contenido que nosotros vamos a estudiar. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un tema sacado de este libro que va a ser sepsis neonatal. Acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar un sondeo de lo que vamos a estudiar. Vamos a ver los títulos, el título general, sepsis neonatal, subtítulos como tipos, factores de riesgo, clínica, diagnóstico, tratamiento y vamos a ver las ideas claves, las ideas importantes que nosotros consideremos son relevantes. Observar cuadros sin ópticos, observar esquemas, observar dibujos que hayan para familiarizarnos con lo que vamos a aprender. Esto generalmente el estudiante debe realizarlo en un periodo de 5 a 10 minutos. Tenemos la Q de Question, el segundo paso, ¿qué significa? Realizar preguntas, vamos a hacernos una pregunta, ¿qué conocemos de este tema que vamos a estudiar y qué no sabemos? Es decir, ¿qué vamos a aprender? Asimismo, podemos ayudarnos haciendo preguntas con títulos, subtítulos e ideas claves en el texto que estamos estudiando. Por ejemplo, en este tema podemos hacernos una pregunta, ¿cómo se llega al diagnóstico de sepsis neonatal? Esa sería una pregunta, así tenemos que realizar varias preguntas. La siguiente R del siguiente paso es leer. ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer conceptos, vamos a leer términos nuevos, términos importantes. En sí vamos a leer todo el texto de una forma activa y vamos a responder a las preguntas que nos hicimos en el paso anterior, a responder a todas las interrogantes que nos formulamos. El siguiente paso, la R de Recite, vamos a recitar, vamos a leer en voz alta para de esta manera activar los sentidos de la audición y el sentido de la visión. Es así que con la activación de estos dos sentidos se mejora la retención de la información y vamos a responder a las preguntas que nos formulamos anteriormente, pero en voz alta. La siguiente R de Recite, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a escribir las preguntas y responderlas con ideas claves o dibujos. Acá vamos a no solo escribir las preguntas, sino frases que consideremos importantes, ideas relevantes. En sí vamos a formular unos bonitos apuntes, apuntes funcionales, apuntes que nos sirvan para poder posteriormente hacer repasos. Por ejemplo, ¿cómo es que vamos a responder estas preguntas? Vamos a responder a este interrogante, por ejemplo, en el tema que estoy explicando. ¿Cuándo es una sepsis precoz? Solo vamos a responder con de 3 a 5 días. Nosotros, con lo que leímos, le vamos a completar en sí el término general, cómo está formulado en sí la definición, pero eso en nuestra cabeza, en los apuntes, solo las ideas clave. Lo que nos va a hacer recordar lo que estudiamos. O igual podemos responder una pregunta con un dibujo, que inclusive es mucho mejor para retener más aún la información. Y el siguiente y último paso, la última R, es realizar el repaso de los apuntes que hicimos en el anterior paso. ¿Qué vamos a hacer con estos apuntes que nosotros hagamos? Vamos a revisar los apuntes, vamos a completarlos, si es que les falta información, vamos a mejorarlos, vamos a resolver las dudas que tengamos de lo que anotamos y vamos a releer. Es importante realizar unos buenos apuntes, apuntes funcionales y concisos, porque sabemos que en la medicina la materia es muy amplia. Entonces, para nosotros poder avanzar a realizar repasos de esta materia, mínimo tendría que ser, perdón, máximo, tendría que ser en una cara de una hoja. Mucha información, información que sí o sí tenemos que saber. Y es aquí que podemos hablar de la curva del olvido, la cual nos va a explicar por qué tenemos que hacer repasos. Por ejemplo, si nosotros estudiamos sepsis hoy, el día 1, sepsis hoy estudiamos, en 24 horas, o sea, el día de mañana, ya habremos olvidado el 50% de la información. Y en 7 días, como podemos ver aquí, prácticamente no recordaremos nada. Entonces, nosotros tenemos que hacer un repaso el día 2, cuando habremos olvidado el 50% de la información, para llevar ese conocimiento de nuevo al 100%. E igual tendríamos que hacer un repaso al día 7, porque al día 7, así nosotros hagamos un repaso al día 2, habremos olvidado más o menos el 20% de la información. Y el día 14, así mismo tendríamos que hacer un tercer repaso, y así mismo el último repaso sería el día 30, para mantener la información lo más retenida posible, acercándonos lo más posible al 100%. Es así que nos resumimos en 4 repasos, el primer repaso a las 24 horas, el segundo repaso a los 7 días, el tercer repaso a los 14 días, y el cuarto repaso a los 30 días. Eso sería todo con respecto a las técnicas de estudio, y podríamos empezar ya con las clases resúmenes de medicina general. Gracias. Gracias. Gracias.